En este vídeo te quiero estar enseñando unas ideas de portalápices para que lo puedas regalar a tu maestro o maestra en el día del maestro. Para hacer este portalápices del día del maestro voy a estar utilizando esta caja, esta caja mide 18 centímetros por 27 y de alto 11 centímetros. Le voy a estar cortando esta parte de arriba porque yo quiero que sea una caja abierta para que se pueda utilizar como un portalápices. Ahora que ya tengo la caja lista voy a estar forrándola por todo el exterior y voy a estar utilizando pegamento en barra y también voy a estar utilizando silicón caliente. Voy a estar utilizando ambos pegamentos para asegurarme de que la cartulina que voy a estar utilizando quede muy bien pegada. Lo ideal sería utilizar silicón frío pero la verdad que yo no tenía en este momento así que voy a estar utilizando los pegamentos que yo tenga a la mano. Para forrarla voy a estar utilizando cartulina en color anaranjada y voy a estar cortando por secciones cada una de las partes. Ahora que ya he forrado la caja voy a estar utilizando la tapa de la caja y la voy a estar forrando utilizando una cartulina en color verde. Recuerda que la combinación de colores es totalmente opcional y puedes utilizar los colores que a ti más te gusten. O en este caso los colores que le vayan a gustar a tu maestra o maestro. Por cierto la tapa la voy a estar utilizando en la base para poder reforzar aún más la parte de abajo de la caja. Y como has podido observar la tapa solamente la he forrado por un lado ya que por el lado de atrás no se va a ver ya que va a estar dentro de la caja. Ya que he pegado la tapa en el fondo de la caja voy a estar cortando una tira de cartulina del mismo verde que he estado utilizando. Y la voy a estar pegando por todo el interior de la caja. Y la voy a estar pegando por todo el interior de la caja. Ahora que ya he forrado la caja por dentro y por fuera voy a estar cortando unos pedazos de cartón para poder hacer dentro de la caja unas divisiones. El tamaño y la cantidad de divisiones ya va a depender del tamaño de la caja que tú estés utilizando. En mi caso yo voy a estar cortando tres pedazos de cartón de 10 centímetros por 18. Y voy a estar cortando dos más pequeñas de 9 centímetros por 10. Estos pedazos de cartón que voy a estar utilizando para hacer las divisiones del portalápices los voy a estar forrando en un azul oscuro. Y para forrarlos voy a estar utilizando cartulina. Te voy a estar mostrando como he forrado un pedazo del cartón y este mismo procedimiento lo voy a estar repitiendo con las demás piezas. Ahora que ya he terminado de forrar los pedazos de cartón. Voy a estar trayendo la caja y vamos a comenzar a pegarlos dentro de ella. Como te mencioné al inicio esto va a depender del tamaño de tu caja y la cantidad de divisiones que tú quieras hacerle. Yo las divisiones que voy a estar haciendo son estas que te estoy mostrando en el video. Para mí siento que con estas divisiones es suficiente. Ahora vamos a continuar con la decoración de este portalápices. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar colocando una cinta por todo el contorno de la caja y de las divisiones. Yo voy a estar utilizando esta cinta en color verde. Pero si tú no tienes una cinta también puedes estar utilizando una tira de foamy o una tira de cartulina. Recuerda siempre utilizar el material que tú tengas a la mano. A mí me gusta utilizar esta cinta en primer lugar porque no tengo que cortarla y en segundo lugar porque tiene un brillo y siento que se ve muy bonito el trabajo terminado. Y otra cosa por la que le pego la cinta es para darle un acabado más bonito a cada una de las orillas de la caja. Pero como te mencioné al inicio utiliza el material que tú tengas a la mano. Había olvidado forrar la parte de abajo de la caja y voy a estar utilizando el color anaranjado que utilicé por toda la orilla. Y ahora sí voy a continuar pegando la cinta por cada una de las orillas de la caja que ahora es un portalápices. Ya que he terminado de colocar la cinta ahora vamos a continuar con otra parte de la decoración. Y lo que voy a estar haciendo son unos lápices y vamos a estar cortando un pedazo de foamy de 7 centímetros por 10. Voy a estar utilizando un pedazo de cartulina y con una tijera decorativa en forma de onda voy a estar cortando la parte de abajo. El tamaño del pedazo de cartulina que estoy utilizando es de 7 centímetros por 5. Una vez que lo he cortado voy a estar cortando la parte de arriba formando un triángulo. Esta pieza la voy a estar pegando encima del foamy en color amarillo. Y es para simular que es la punta de lápiz. En la parte de abajo voy a estar colocando un pedazo de foamy en color rosado y es para simular que es el borrador. El tamaño es de 1 centímetro por 7. Ahora voy a estar colocando un pedazo de foamy en color gris y el tamaño es de 0.5 centímetro por 7. Utilizando la regla voy a estar haciendo unas líneas verticales en el lápiz. Y en la punta voy a estar utilizando un marcador y la voy a estar pintando en color negro. Este mismo procedimiento lo vamos a estar repitiendo dos veces más. Estos lápices los vamos a estar pegando en la parte de enfrente del portalápices. Y ya con esto tendríamos el portalápices listo para podérselo regalar a nuestra maestra o maestro. Y ya ella o él va a poder colocar los lápices que él quiera. Te voy a estar mostrando cómo se vería con lápices y marcadores en él. La verdad que está muy bonito y le van a caber muchísimos lápices. Espero te haya gustado esta idea y se lo vayas a hacer a tu maestra. Ahora vamos con la segunda idea de portalápices. Para esta segunda idea de portalápices vamos a estar utilizando una botella desechable. Y la voy a estar cortando a 10 centímetros de altura. Voy a estar utilizando este foamy en color verde y voy a estar forrando el bote. Como lo que estoy utilizando es silicón caliente no te recomiendo colocar el silicón en el bote sino que primero colócalo en el foamy. Y antes de pegarlo al bote déjalo enfriar un poquito y así no se te va a derretir el bote desechable. Ya que he forrado el bote voy a estar utilizando este foamy en color rosado y voy a estar colocándolo por toda la parte de abajo del bote. Este foamy de color rosado mide 2 centímetros de ancho. Ahora voy a estar colocando un pedazo de foamy en color gris de 1 centímetro de ancho. Así como hice la punta de los lápices en la idea anterior voy a estar haciendo una para podérselo colocar en la parte de arriba a este bote. Como sentía que la parte de atrás se veía como muy vacía o que le hacía falta algo voy a estar cortando una tira de cartulina de la misma que utilicé para hacer la punta de lápiz y la voy a estar pegando por todo el contorno. Voy a estar pintando la punta en color negro. En esta parte de aquí voy a estar colocando este óvalo en color verde lo he hecho utilizando foamy. Sentía que la punta de color negro como que no combinaba con el resto de lápiz así que la voy a estar haciendo utilizando un pedacito de foamy en color verde. Y ya con esto he terminado con la segunda idea de portalápices para el día del maestro. Espero te hayan gustado estas ideas y nos vemos en el siguiente video.